Los noticieristas presentan Los Deportes con Marco Valdés. Marco, ¿Cómo te va? Muy buenos días. Señor, ¿Cómo está? Qué gusto de verlo. ¿Sigues? ¿Eh? Me da ganas fíjese de levantarme, darme un abrazo, pero se me va a notar la pancita. Ah, ¿Cómo que sí sigo? El América sigue y sigue. Ah, ¿Sí? ¿Por qué me docenté? Yo andaba a Dallas. Bueno, a Dallas, Texas. Ajá. ¿Eh? Le ganamos al Barca, sí, güey. Ah, bueno, ahora hasta catalán me saliste. Ah, pues mire, yo no tengo la culpa que nos pongan juegos amistosos internacionales. Pero pues era el equipo B o C del Barça, ¿No? Pero es el Barça. Ah, bueno. Y fíjate, el el equipo B o C le andaba pegando casi un baile. No, ¿Cómo que el equipo B o C? Pues sí. No. No estuvo, no estuvo Lewandowski, ¿No? Sí. Bueno, andaba ocupado el señor. Andaba ocupado. Son fechas navideñas, pues andan comprando regalos. Ah, bueno, pues. No, usted quiere que trabaje todo el año como. Bien. Ni que fuera el de deportes de aquel bat. No, no, de una vez que los integran a la Champions League, ya. No, digo, pues merecemos. Merecemos catorce y contando, somos los más campeones, ¿Qué más quiere? ¿Eh? Bueno, pues adelante, adelante. Qué bonito, ¿Ah? Adelante. ¿Tengo todavía playeras de estas? No, no, gracias. ¿Mediana? Pues sí, ocupa para espantar a unos animalitos roedores que tengo. Le digo, le digo. ¿Y mi vaso? Ay, ¿Dónde quedó mi vaso? Adelante. Bueno. Señores, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer enorme saludarles, bienvenidos sean todos ustedes después de ese gran viaje donde fuimos a Dallas en Texas, pues el vigente campeón de la Liga MX, el América, que se escuche con todas sus letras, pues el Club de América sigue a la alza luego de ganarle a Tigres el pasado domingo, si recuerdan que los goleamos tres por cero, ahora lo hizo de nuevo, pero en esta ocasión dio un golpe de autoridad ante Barcelona de España, un equipo que con todo y sus estrellas no pudo ante las azul cremas al perder con marcador de tres goles contra dos. Julián Quiñones en par de ocasiones y super Henry Martin puso el tercero en las redes para ver ganar al más grande precisamente en Dallas Texas en un juego amistoso, ya que estamos hablando de Henry Martin, el hombre nunca queridos amigos nos ha quedado mal, le anotó al Real Madrid, le ha anotado también al Manchester United, al Manchester City, y ahora lo hace contra el equipo de Barcelona en este juego amistoso. Claro que sí, qué bárbaro, qué malos somos para escoger refuerzos, pero bueno, refuerzos porque tiene calidad como tal, ¿no? Pero Henry Martin, pues por supuesto, tremendo jugador del América. ¡Aaah! Y como parte de su preparación de cara al torneo clausura dos mil veinticuatro de la Liga MX, el equipo de Mazatlán FC sostendrá cuatro juegos amistosos dentro de su pretemporada. El primero de ellos será el próximo sábado veintitrés de diciembre ante el equipo de los Dorados de Sinaloa. ¡Qué agarrón, oiga! Encuentro que habrá de llevarse cabo a puerta cerrada. Los dos siguientes encuentros se llevarán a cabo también en la ciudad de Guadalajara, primero enfrentando al Tapatíos, después al Atlas veintinueve y treinta de diciembre respectivamente. Los cañoneros habrán de cerrar sus filas en casa con un encuentro amistoso ante el equipo de los rayados de Monterrey el sábado seis de enero en punto de las siete de la tarde. Partido que habrá de jugarse puerta abierta para que la afición mazatleca pueda apoyar al equipo y ¿sabe qué? Ya están a la venta los boletos. Sí, señores, ya están a la venta los boletos. Aproveche usted porque el Mazatlán tendrá pretemporada. Y los dorados de Sinaloa no podrían quedarse atrás. Dieron a conocer también su calendario de juegos ya para el torneo clausura dos mil veinticuatro de la liga de expansión MX. El gran pez habrá de iniciar su actividad el jueves once de enero a las seis de la tarde visitando al equipo de Tepatitlán, mientras que el primer juego en casa habrá de corresponder a la jornada número dos frente a los cimarrones de Sonora y esto será el miércoles diecisiete a las ocho de la noche. Los dorados descansan en la jornada número diez y entre los juegos que llaman mucho más la atención. Está el enfrentamiento ante el Atlante en el Coloso de Lumaya el jueves veintiocho de marzo. El aurinegro cerrará el torneo frente al campeón Cancún en condición de visitante el martes nueve de abril en punto de las seis de la tarde para posteriormente darle paso a la liguilla de la liga expansión MX, la cual ojalá estemos participando y no la estemos viendo pues como los últimos tres o cuatro torneos. Así está la situación con los dorados. Oiga y en temas por supuesto ganadores la sinaloense Lilia Margarita Robles lució imponente en el campeonato nacional de boliche primera fuerza que se celebró en León Guanajuato al sumar ocho medallas en las distintas modalidades. La culiche dominó el torneo pues se proclamó campeona nacional y fue la máxima ganadora con ocho preseas divididas en cinco oros y tres bronces. Además tuvo un puntuaje más alto de la competencia con doscientos ochenta y nueve unidades. Muy contenta, esto fue lo que dijo para los noticieristas. Estoy muy contenta con mi actuación aquí en el nacional de primera fuerza ya que las pistas han sido demandantes, ha estado muy difícil y es la primera vez que cada día es un aceitado diferente y pues obviamente se comporta totalmente diferente y a pesar de eso pues ha sido constante en cada uno para poder estar ahí en el primer lugar y lograr el objetivo principal que es el estar en la selección nacional un año más. Bueno pues estos admirables resultados le aseguraron a Lilia su lugar en la selección mexicana, claro que sí, en esta disciplina para el dos mil veinticuatro y la preselección para el dos mil veinticinco, esto para llegar así a diecisiete años consecutivos defendiendo los colores de su país, nuestro país, de los aztecas, en distintos eventos nacionales e internacionales. Lilia, Lilia, ro, ro, ro. Oiga, y si creían que los Dodgers de Los Ángeles ya habían finalizado con sus destacadas contrataciones después de haber firmado precisamente a Chonhei Otani, pues estábamos muy equivocados tras anunciar la llegada de otro oriental, de otro japonés, Yoshinobu Yamamoto, sí señores, la estrella japonesa que la organización californiana acaba de firmar por nada más y nada menos que doce años y trescientos veinticinco millones de dólares, así fortaleció su rotación de abridores a partir de la próxima campaña dos mil veinticuatro en las grandes ligas. Yamamoto es actualmente la máxima figura de la pelota nipona, veinticinco años de edad y ya cuenta en su currículum con una triple corona de picheo lograda en la liga japonesa de béisbol, tres medallas de oro, por cierto, con la selección de Japón, esto es en forma consecutiva, Juegos Olímpicos, Tokio dos mil veinte, Premier doce, bueno, ahí están los Dodgers de Los Ángeles de nueva cuenta, dando la nota. Omar, amigos del auditorio, los deportes a esta hora de la mañana. Bueno, es una risión en las redes, bueno, en el chat de. ¿Qué pasó? Las guilas, dice, le ganaron al Barcelona sub quince, dice. ¿Cómo que sub quince? Eran unos niños que andaban pegando un baile a la América. No escucharon la nota, con todas sus estrellas. Estuvo Lewandowski. Le digo que está ocupado. Ah, bueno. Sí me mandó un mensaje, me dijo, discúlpame, no pude llegar, pero es que andaba buscando los regales. Carlos Vladimir Pérez, buenos días, saludos, dice, dígale a mi hermano que me regale la playera que trae, por favor, dice Martín Enrique Pérez. ¿Cómo no? Es de él, es de él. ¿Se la hacemos llegar a Culiacán o dónde? Pues que nos diga aquí, Martín, porque no nos dice. Se la hacemos llegar a Culiacán. ¿Eh? Ah, se me había olvidado, señor. ¿Qué nuevas? ¿Otro mensajito? A ver si no, dice felicidad Marco Valdés por su equipo. Ganador. El equipo sub quince, dice, fue para recabar fondos y pagarle al árbitro que silbó la final ante el Tigre. No, 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 ¿Siguen con eso? Somos contundentemente campeones, señor. Dice que la quiere para lavar el carro, la playera. ¿Qué pasó? Hay boletos, dices. Sí, hablando de campeones, ¿Cómo que para lavar el carro, señor? Campeones, los cañeros, hoy juegan contra los venados de Mazatlán, segundo juego de la serie número nueve. En el estadio Chevron, ¿No? No me he prendido el número, pero. Así que. Seis, seis, ocho, dos, treinta y nueve, cero, cinco, veintiocho, seis, seis, ocho, dos, treinta y nueve, cero, cinco, veintiocho, hoy juegan los cañeros, que digan cuántos campeonatos tienen los campeones de la Liga Mexicana del Pacífico. ¿Cuántos pases? Dos dobles, ¿Le parece? Dos dobles. Y a mediodía te regalamos más. Bueno, muchas gracias, Marco. Tenemos así para tirar para arriba. Muchas gracias, buenos días. Mucho, señor. Marco Valdez con los deportes.